¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy amigos y amigas se viene un vídeo bastante, bastante especial que en ningún momento me esperaba que iba a acabar llegando esto al canal, esto al R6, porque es una auténtica barbaridad y va a ser un salto impresionante en la rank. Porque sí, amigos y amigas, como bien estáis viendo en el título, hay nuevos rangos en Red Musits y hoy vamos a ver cuáles son. Pero antes de empezar con el vídeo, antes de empezar con toda la bomba vecino de que si os gusta el canal, os gusta el vídeo, dejéis un like al vídeo, os suscribáis que estamos a nada, como bien estáis viendo aquí de esos 50.000 suscriptores. Y la verdad que sería bastante, bastante guapo y especial para mí, sobre todo, llegar en un día de estos, ¿no? Así que como digo, vamos a darle caña, activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal. Y ahora sí que sí pasamos con el vídeo. Así ya. Pues sí, gente, como bien estáis viendo en pantalla, tenemos nuevos rangos, específicamente, nuevo rango de diamantes. Sí, en este caso, para este año 6, como digo, que van a meter en este caso nuevos rangos, específicamente vamos a tener diamante 1, que es el que tenemos a día de hoy. Para la gente que no lo sepa, hay platino 3, platino 2, platino 1, diamante y champiñón. En este caso, para el año 6 vamos a tener diamante 1, diamante 2 y diamante 3. ¡Bum! ¡Dios! Esto, por supuesto, si lo acaba metiendo en el juego, va a ser una auténtica locura y una auténtica bomba. Para las ranked, porque ya os digo que esto va a motivar a muchísima gente a jugar ranked y la verdad que va a ser una tremenda pasada. También os digo una cosa, esto a nosotros, en la presentación de la nueva temporada, que nos comentaron todos los cambios del año 6, en ningún momento nos comentaron que iban a haber nuevos rangos, específicamente, de diamante 1, diamante 2 y diamante 3. Esto, por supuesto, es una filtración, no tiene nada que ver con el juego oficial, no se sabe si va a acabar saliendo, pero sé que es cierto que, por haberlo dicho Benjamin, que ya sabes que es una persona, digamos que de confianza, que ha filtrado muchísimas cosas anteriormente. Y que todas las que ha filtrado, todas, han acabado haciéndose oficial. Y la verdad que esto, si lo acaban metiendo, sería una auténtica bomba para la gente y una motivación para jugar ranked, como digo. Así que bueno, simplemente quería comentar esto, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis, en base a este nuevo gran cambio que van a meter en la ranked, en los rangos, en este caso, para este año 6, que van a meter o que pueden que meta. Porque, por supuesto, no se sabe absolutamente nada, Ubisoft no ha hecho absolutamente nada, así que, como digo, se deja como una filtración. Como digo, dejadme abajo en los comentarios cuántos de vosotros se acaban metiendo estos nuevos rangos, vais a conseguir diamante 1, diamante 3, lo que sea. Como digo, abajo en los comentarios también te digo, el diamante 3 será como el platino 3, a lo mejor, o el diamante 3 será como el más complicado de llegar y el diamante 1 sea el más fácil, ¿no? Por así decirlo, que será como el más bajo, ¿no? No sé, la verdad que es bastante, bastante curioso, tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver, como lo acaban anunciando, tengo unas ganas tremendas de verlo en el juego oficial, por supuesto. Así que veremos a ver qué tal. Pues bueno, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría la gran filtración, que en este caso va a ser una motivación, como digo, impresionante para las ranked, para la gente en general. Así que como digo, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis por este cambio que posiblemente se venga a R6. Lógicamente voy a despedir el vídeo, pero no voy a despedirlo, no va a acabar el vídeo, ni muchísimo menos, porque os voy a dejar una partida muy, pero que muy guapa. Así que como digo, un like, una suscripción se agradece, ya que estáis, me podéis seguir en Twitter, lo tenéis abajo en la descripción. Y ahora sí que sí os dejo, con una tremenda partida. Vamos allá, lecho. Pues nos llevamos la primera kill, lecho. Vale. Ok. ¿Dónde está este señor? Vale. ¿Qué, un pavo por aquí? ¿Por armería puede ser, no? Vale, tenemos un pavo... Vale, no, armería está limpio. Armería está limpio. Vale, no veo a nadie por ahí, voy a entrar ya. Vas a llevar cuidado con armería, eh. Vale. Vamos a meternos a side. Tenemos un pavo aquí. Se moverá la gente, yo le voy a aguantar. Vale. Muerto. Bien, pues vamos a aguantar un poquito, vamos a dronear. ¿Qué? Vas a... Voy a tener que meter dos pepos ahí, eh. A las dos cámaras, me están tocando lo que voy a hacer los cojones. Vale. Ok. Vamos allá, primera partida del día, eh, gente. Ah, bueno, me encanta. Perfecto. Ah, tenemos uno en un átigo. ¿Qué? Bomba localizada. Han dejado caer el desactivador. Ah. Puedo plantar, amigo. Menos mal, tú. Menos mal, menos mal. Menos mal, me cago en la hostia. Menos mal, eh. Porque literalmente ha sido de acto reflejo. Porque... Por lo que me he cargado mi colega. Ja, ja, ja. Hostia, vaya que de mierda, tú. Me he cargado mi colega sin querer, bro. Hostia, le voy a decir sorry, pero sorry. A ver, porque es que si ha visto la repe, sabrá que lo he hecho de coña, ¿sabes? Es tipo, eh, no sé. No he escrito ni mi mensaje, pero bueno. Vale, tengo un poco aquí en armería. Abajo, perdón, en garaje. Creo que si me salta... No me va a saltar, ¿verdad? Es que no lo has dicho hoy, quiero decir. Lo has dicho más veces. Pero, bro, me suena la polla, quiero decir. Yo te meto un permaban. A la gente que es tan ridícula de spamear para ganar chedores que no los ganáis. Literalmente yo les meto un permaban y a tomar por culo. Me suena la polla, quiero decir. Me da igual, ¿sabes? Vale. En Master no hay nadie. En trofeo tampoco hay nadie. Esta peña... No sé qué hace, en verdad, eh. Vamos a ver armería. Vale, armería no hay nadie. Pero hay que dar cuidado por la parte principal, eh. Porque me ha parecido escuchar... Mira, aquí hay una persona... Este pavo... Vale, se ha ido para atrás. Yo me ha tirado el este... Vale. ¿Dónde se ha ido el pavo? Armería, ¿puede ser? No, no. Vale, se ha metido para site, entonces. Ok, se ha metido para site. Eh... Se ha metido para site. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer, gente. Hay que dar cuidado con el C4, eso, sí. ¿Ha roto la esta? Vale, te hemos hecho un poco por atrás, yo creo, ¿eh? Que yo creo que me va a matar porque tiene el C4. Ah, no. Es el Rackal. Ok. Vale, es que estamos escuchando con unos pasos y yo, tío, no sé. Vale, ok. Bien. Está ahí en lesión. Vale, yo creo que le podríamos pushear al lesión. Estamos ahí al leico estuneado. Y tío, se ha quedado la reunión. Ok. Pushele, pushele, pushele. Va, me está aguantando entonces, bro. Me pensaba que no me iba a aguantar. Me pensaba que le iba a coger la pose fácil. La verdad, buena, buena, buena igualmente. Buena, 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 buena. Bueno, está bien, está bien. Nice. Me gusta, de hecho. Bien, pues me he jugado. No sé dónde van a ir en la siguiente ronda, chavos. Pero primera partida bastante, bastante. La verdad que sí. No, no están cambiando construcción. En la puerta no hay nadie. Aquí no hay nadie. Esta pilla es muy mala, ¿eh? La del otro equipo. Sí, sí, sí. De hecho, entra de una. Entra de una. Ok. Me pensaba que lo mataba, gente. Por eso he parado. Pero debería de haber seguido, la verdad. ¡Cubrirme! Eh, tenemos que tomar ya. Ok. Vale. Hacemos un paro en freezer. ¡No! Ese paro se ha abierto hacia la izquierda. ¿Por qué ha hecho eso, eh, tío? Nice. ¿Buena? Hay un paro en freezer, ¿no? Bueno, se ha movido. Esta peña es nefasta. No sé por qué la aruña ha cogido otra posición, ¿entendéis? Está muy bien en freezer. No se va a joder, de hecho, a todos. La tienen, ¿eh? Bueno, tienen que poseear juntos. Si poseean solos, ese dron de flores le... Es que flores es muy bueno, gente. Le tengo que hacer un vídeo a flores, gente. Del armamento y demás. El armamento indicado para flores y demás. Quiero hablar un poquito sobre el personaje. Me gusta mucho flores como personaje, de verdad, ¿eh? No sé a vosotros, pero a mí flores me gusta muchísimo. Está detrás, amigo. Solo queda la gente del equipo obligada. Bueno. Ah, son muy malos, son muy malos. ¿Cuál es la diferencia entre igualada y no igualada? ¿En serio sois de tener tan pujicu de no saberlo? Es muy fuerte. En igualada hay rangos... Ah, hay rangos, ¿sabes? En igualada hay rangos y en... Y en no igualada no hay rangos. Básicamente. No, por eso es no igualada. Lo hice el propio nombre. Vale, pues va a ser para niños, gente. Lecho, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a pillarnos a Doc con la MP5. Nos vamos a quedar por la zona de trofeo, yo creo, ¿eh? Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer, gente. Lecho. ¿Qué nivel eres, crack? Lo voy a tener que poner en el título. 47. Vamos a ver qué podemos hacer, gente, por cierto. Vamos a ver si podemos llegar a 48.600 suscriptores, ¿eh? Estamos a nada ya de tocar esos 50k, ¿eh? Va, están arriba. Ahí va. ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Ahí va a ir todo. Te imagino que le meto cabeza. Te imagino que le meto cabeza. Jala o Mbappé. No hay ninguno como Mbappé, bro. Mbappé es muy... Es que es muy bueno. Es que no es muy bueno. Es... Es literalmente... Pero es... Es algo loco, bro. Bueno. Es algo loco. Lo de Mbappé es loco, bro. ¿Sabes? El equipo que tiene el PSG es de locos, tío. Mbappé, Neymar... Tiene un equipazo, tío. Di María. Hermano. El equipo del PSG es de locos, ¿eh? Vale, tenemos de Fusher. Ok, pues vámonos para allá. Yo chulo. Buah, ¿quién te lo podéis creer ayer? Que estaba viendo... Justo estaba viendo al Chocas. Eh... Jugando al Far Cry. Y me dieron unas ganas por jugar al Far Cry, tío. Te lo juro. Me dieron unas putas ganas de jugar al Far Cry. ¿Qué recuerdos, hermano? De cuando lo jugaba yo, tío. Literalmente, ¿eh? De cuando lo puto jugaba yo, tío. ¿Qué puto juegazo el Far Cry y la saga del Far Cry? Es una locura, ¿eh? Nah, Neymar es un tóxico. ¿Qué tiene que ver con...? Eh... ¿Qué tiene que ver la palabra tóxico con lo que estoy hablando? Neymar es un fenómeno. Que sean putos o normales es otra cosa. Yo te estoy hablando a nivel futbolístico. No tiene nada que ver lo que has dicho con lo que estamos hablando, bro. ¡Hostia! ¡Está campeando en comedor! Puto campeón de mierda, tío. Hostia, fuera. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? La escopeta esa de locos, ¿eh? La escopeta de los franceses es de otro mundo, ¿eh? Literalmente es de otro mundo. Sé que está la 10 de vida, pero es de otro mundo esa escopeta, ¿eh? Os lo digo verdad, es de otro mundo.